¡Suscríbete al canal! Da un poco la sensación de qué va a ser el partido. Se recibieron también muchas ocasiones, pero yo creo que el equipo compitió. Llegó un momento que incluso pudo hacer el 0-2 y si bien es cierto que otra vez se adelanta en el marcador y pierde al final dos puntos, pero es muy al final. Yo creo que compitió y me llevo buena sensación de ese punto. Bien, te veo ahí con buenas sensaciones. Eso me gusta, me gusta ver a Alberto contento. Y Pepe Borges, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Nacho. ¿Estás contento con el punto? ¿Insatisfecho? Yo creo que hay dos formas de analizarlo y lo decía hoy. La primera de ellas es que sigues manteniendo la distancia con la séptima plaza, que al final ahora mismo yo creo que es lo más importante. Eso sí, con una jornada menos por delante. Así que se supone que ese colchón de dos partidos y hacer los deberes en casa te tiene que dar como para jugar la promoción por el ascenso. Y en lo deportivo me generó dudas, porque estoy de acuerdo con Alberto en que el equipo compitió, en que el equipo dio la cara, que se vio ese trabajo en grupo, sobre todo se vio eso, una unión que a lo mejor en otros partidos no se podía ver, una rasmia, una agresividad, una intensidad que le hemos echado en falta en algún encuentro al Real Zaragoza, pero yo creo que futbolísticamente, en un hipotético playoff, ante un rival de este tipo, yo creo que ayer el Girona hizo bastantes más ocasiones de gol que el Real Zaragoza, que pudo sentenciar, pero que si hablamos de ocasiones claras, creo que fue infinitamente inferior. Bueno, pues ahí está ese primer apunte de Pepe Borque. ¿Qué tal, Jesús Tamora? Muy buenas noches. Hola Nacho, buenas noches. ¿Te sorprendió la alineación del Real Zaragoza con tres centrales? No, porque el último partido ante el Albacete, el último tramo de ese partido, ya había ensayado con ese sistema, lo habíamos comentado aquí. Lo que pasa es que también a lo largo de la semana fuimos viendo que se diluía esa posibilidad porque la ensayó poco, ¿no? Y a la hora de la verdad, pues bueno, quizás sí fue un poquito sorpresa que después de casi haber descartado esa opción, al final la utilizase. Pero sorpresa, sorpresa no, porque es algo que habíamos debatido durante la semana. En cualquier caso, creo que es un punto importante en un campo muy, muy difícil, porque quizás se había hablado con mucha alegría de que vamos a Girona a ganar y no olvidemos que es un equipo que está luchando por el ascenso directo y que no era fácil. Lo importante, como se ha comentado ya, es que el equipo compite, como lo viene haciendo desde que se le ganó al Numancia, que ha cambiado la tendencia del equipo. Te cuida con la Jota los finos de semana, que luego vienes ahí con agarranta a medio gas. Pero bueno, hay que cuidarse. Dándolo todo. Dándolo todo, efectivamente. El que lo da todo siempre es Andrés Ramírez. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Andrés. Buenas noches, buenas noches. ¿A ti te gustó el equipo? ¿Te vale el punto? Yo, como dicen los modernos, tengo sensaciones encontradas. Ahora está muy de moda. Porque entiendo que el Zaragoza, se adelantó pronto en el marcador, que Jaime pudo marcar el 0-2 y entonces el Zaragoza hubiera ganado seguro, pero considero que a los puntos fue mejor el Girona y que por eso al final te tienes que conformar con que el resultado a mí me parece justo. Y no voy a negar, yo hubiera firmado el empate al empezar el partido y por eso el punto lo considero bueno. Porque según mis cuentas, que ya las hacía tú bien sabes aquí el lunes pasado, entiendo que empatando en campo el Girona y ganando los dos de casa, el Zaragoza será sexto.